El paso está un poquito crecidito Ojo que está pasando, Bogado, Bogado A ver si saca el centro, Bogado Está en el área, sigue Bogado Centro, en el área, la protección por ahí Antonio Gol Gol De Unión Comercio Antonio Mezacuadra A los 10 minutos Se encontró una pelota en el área El Torito, le pegó fuerte Abajo, definió, sigue Antonio Sigue gritando goles Dos goles en dos fechas Antonio Mezacuadra dice, Unión Comercio 1 Juan Aurich, 0 Comentábamos que el técnico Walter Aliquizaba, Unión Comercio, había puesto Jugadores de características Ofensivas, este Bogado, Viamarín Mezacuadra, y es justamente una jugada De Bogado por izquierda Amagas, sale hacia afuera Mete el centro Muy atento Mezacuadra A un rebote que hubo en el área Y anota, ¿no? Le pega fuerte, abajo Entre las piernas del arquero Y pone ventaja a Unión Comercio Que sorprende En esta forma Un Auris que venía con otras intenciones Bueno, recién empieza el partido Yo pienso de que Muy bien, aprovechado por Mesa Cuadra El remoto Está habituado Más palabra y que está acostumbrado A jugar al ras del piso Atención ahí Se viene el empate Canto el empate Canto el empate Está el empate Roberto ¡Gol! ¡Gol! De Juan Aurich De Chiclayo Roberto Merino Por el empate Un error en salida Aprovechó Roberto Merino Bien inteligente Esperó, esperó, esperó Hasta el final Definió al palo derecho De Azurín Las cosas ahora En Boyobamba Están uno a uno Y lo comentábamos El estado del terreno Yo creo que en salida Se le queda un poco el balón Que aprovecha Merino Acá está moviendo Para robar Ese balón Enfrentar al arquero Luego de unos a más Definir correctamente Y poner Uno a uno El marcador Hace error De En defensa central Sí Querer salir jugando En un campo Totalmente Defectuoso ¿No? Claro Porque se le complica No puede Aquí está Joao Villamarín Pero está abajo Otra vez se le encuentra Joao Y mete en el área Ya está Pelota en el área Se defiende así Juan Aurich Insiste nuevamente Y no en comercio Balón cruzado La respuesta Media De Boyobamba Ese es el segundo Gool 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 Union Comercio ¿A quién se lo vas a dedicar? Joao Bueno aprovecho Una falla Garrafal del arquero Podía haber atajado El balón Hace un rechazo corto Porque prácticamente No le mete Ni siquiera el puño Para que vaya con cuernos Tiene un rechazo corto Fíjate Amortivo el balón Y Villamarín Que estaba muy atento Dispara Largo Que estaba desguarnecido Y anota el segundo gol Para el equipo local Así es Efectivamente Yo pienso que Aprovechó Abrió la cuenta Recordemos Antonio Mesa Cuadra Para Unión Comercio Lo empató Roberto Merino Villamarín puso el 2 a 1 Esto vale Ojo Se va fuera en verde A ver Está el tercero Villamarín Hace el tercero Gool Gool De Unión Comercio Joao Villamarín Segundo gol En el partido Ah Estás enamorado Pone el 3 a 1 Unión Comercio Le gana Aurich En su cancha En Moyo Bamba Ahora por dos goles De diferencia Si Acá vemos La jugada fiesta Es clara En línea Los tres defensas La habilitación Hacia Villamarín Es correcta No hay fuera de juego Y Domina el balón Y decide muy bien Decide Amaga Tirar a la izquierda Hacia la derecha El Pase fue de Bogado Que se había recogido un poco Y se pone en ventaja Unión Comercio 3 a 1 El lateral de Lauris Prácticamente lo habilita A Villamarín Si O el pase llega después Ya él estaba detrás De lo defensa Pero el Lateral derecho De De El Lauris Prácticamente lo Lo habilita No se hace el gol Tranquilamente ¿No? Valbuena La orden De Gambetta Se pone interesante El partido Si concreta el gol Aquí va Valbuena Luces Cabras Gol 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 De Juan Auris Valbuena De penal Con el 3 a 2 Unión Comercio 3 Juan Auris 2 Que clase Para ejecutar El penal Fíjate Valo Mira el arquero Amaga Y A un costado Se iba para Un lado El arquero Azurín El balón fue Para el lado Contrario 3 a 2 Se pone El partido Y Se pone interesante Y ahora